Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Distrito Emprendedor. Esta noche nos encontramos en las instalaciones del gimnasio Fitness Gym en Puerto Azul, el Light Fit. Así como ustedes lo escuchan, unas instalaciones muy pero muy bonitas, de verá que ya hicimos un recorrido por acá. Máquinas muy pero muy modernas, en muy buenas condiciones, tienen un deck espectacular que es donde estamos ubicados ahorita, que da precisamente hacia la marina del Hotel Puerto Azul, en donde usted puede venir a sentarse, a refrescarse, a tomarse tal vez su proteína después de entrenar. Y de verdad que está demasiado lindo el gimnasio. Aparte de eso, también tienen acceso a la piscina por ahí, ¿verdad? Entonces, pues de verdad que todos cordialmente invitados para que, bueno, busquen la información en las redes sociales y pues pidan toda la información que requieren con respecto a lo que son las matrículas, las mensualidades y todos los servicios que tiene el gimnasio Light Fit en el Hotel Puerto Azul, acá en Punta Arenas. Y bueno, hoy nos trajimos a un amigo de la casa. Prácticamente ya lo tenemos con placa de activo, ya por ahí tiene la plaquita de activo. En realidad, pues tengo el privilegio de poder llamarlo mi amigo. Ya hemos sido compañeros, ya hemos compartido micrófonos en un programa anterior. De hecho, fue con el que empezamos en Radio Puerto TV. Este muchacho, porque todavía está muy, muy joven, les puedo asegurar que es un hombre de múltiples facetas. Es deportista, es profesor de educación física. Además de eso, es preparador físico de un equipo de segunda división. Además de eso, también es conductor, porque como les contaba, ya ha participado en programas de Radio Puerto TV. Entonces, como ven, es un hombre muy, pero muy polifacético. Todo el mundo lo conoce. Cuando llegó aquí al gimnasio, todo el mundo tenía que ver con él. Yo creo que es hasta más famoso que yo. De verdad que para nosotros es un privilegio tener acá en las plataformas de Distrito Emprendedor a Delmer Vega. Delmer, bienvenido. Ana, muchas gracias, la verdad que por la invitación. Y sí, como decís, agradecido, porque Dios me ha dado la oportunidad de poder hacer casi todo lo que me gusta, lo que amo, ¿verdad? Y como decís, le he hecho un poquito de todo. Profesor, radio, entrenador personal, entrenador de equipo, ahora preparador físico en equipo de segunda edición, profesor en dos colegios aquí en Punta Arenas. Y bueno, pues esto no termina hasta que Dios me diga hasta aquí ya, no más, ¿verdad? Pues sí estás súper joven, me estás empezando. Sí, sí, y son muchas metas todavía las que están por ahí pendientes por seguir logrando. Y aquí estamos, agradecido con vos por la invitación para conversar un ratito. Lo vamos a lanzar a la fama. Ojalá. Como dijiste, empecé en Radio Puerto con el programa de revista deportiva SP6 y este era el único programa que me hacía falta estar. ¿Ah, sí? He estado en el de deportes, he estado, bueno, el de invitado también en el de SP6. Estuvimos con SP6, correcto. Y ahora estoy con vos acá, ahora me falta el de caballos y más, solamente nada más. Bueno, ya saben, a los chicos de caballos y más, aquí tienen dos fichas por aquello, porque yo tampoco he andado por caballos y más. Oiga, y también podría ser que la de menos lo escuchamos narrando un partido también. Bueno, tal vez para eso sí me ocupo un poquito más de práctica, pero hay que hacerlo. Oiga, porque dicen que Barcoturio anda buscando buenas, nuevas voces. Nuevas voces. Bueno, de menos, eh, si le sale. Y era lo que me ha pulseado y qué va. Bueno, de verdad que es un honor tenerte por acá. Y Delmer creo que puede ser un gran ejemplo, de verdad, para toda la comunidad que nos ve, para toda esa gente joven que nos ve. Porque, como decís vos, o sea, has pasado por múltiples facetas y uno diría, bueno, pero es que es profesor de educación física. Bueno, solamente puede dedicarse a esto, pero no. Como les decía, has pasado por tantas facetas y todas están relacionadas con tu profesión, con tu carrera, que eso te da un abanico de opciones para poder hacer muchísimos trabajos, ¿verdad? Y eso creo que es importante en este programa. Muchas veces pensamos que como estudiamos tal cosa, solamente nos podemos enfocar en X cosa. Y no, hay que abrir el abanico de opciones. Pero antes de que empecemos a ver todo ese abanico de opciones que Delmer ha pasado por todas esas facetas, Entonces, contémosle a la gente quién es Delmer Vega, de dónde es, vamos a ver, dónde estudiaste. ¿Cómo empezaron esos roces tuyos con temas de preparación física, educación física, condicionamiento físico? Bueno, Anita, soy del Roble, tengo 37 años, soy egresado de la escuela del Roble Y también del Benemérito Liceo Juno José Martí. Y otro martiano por acá. Sí, de la generación del 2001. Y, bueno, lo mío con el deporte es, creo que desde que nací, ¿verdad? Desde muy pequeño, yo tengo en memoria como desde los seis años, ya empecé a andar en equipos, minimoscos, por todos los procesos, los hice con las ligas menores del Municipal Pontarenas cuando estaba todavía. Cuando estaba el Municipal. Ahí pasé todos los procesos, muchos entrenadores, muchos compañeros. Y cuando ya llegué al colegio, fue cuando ya yo dije, me gusta esto del deporte. Dentro de mis mentores, por decirlo así, está Eric Holly, que fue profesor mío en la escuela del Roble y después fue el director de carrera en la universidad donde estudié, en Aguaca. Él es árbitro, me parece. Es árbitro bolivole, profesor de educación física y árbitro. Creo que ya se pensionó también. Sí, 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 creo que sí. Y ya entrando al colegio, pues precisamente con un profesor que está ahorita aquí en el gimnasio, Lisfit, haciendo ejercicios allá adentro, con Gilbert Obando, el famoso Chalana. Ya te iba a preguntar si habías pasado por las manos de Gilbert. Sí, sí, claro, los cinco años que estuve en el Martín. De hecho, si Chalana hacía equipo de voleibol, Delmer andaba ahí, equipo de atletismo, Delmer andaba ahí, equipo de lo que fuera y Delmer andaba metido en el deporte, ¿verdad? Entonces, ahí hice como que mis inicios. Me gustó mucho ver las dinámicas que hacían los profesores de educación física. Y yo siempre tuve la curiosidad. O sea, estudio educación física, pero solo puedo ser profesor, ¿verdad? Exacto. Entonces, terminando el quinto año, apareció Ericholi otra vez, ¿verdad? Diciéndome que si ya había pensado que quería estudiar. Y entonces, yo una vez, toma, le tengo aquí la carrera de educación física que da a la UAC. Entonces, en ese entonces la UAC estaba aquí en la Escuela del Roble. Ah, ok. Era una aula descentralizada de San José. Y saliendo del colegio, me metí a estudiar educación física. Sin saber todavía. A lo que ibas realmente. A lo que ibas, ¿verdad? Yo sí te digo, cuando entré, yo iba con la consigna de que yo quería ser preparador físico. Yo quería trabajar con un equipo de fútbol. Ah, ok. Digamos, si me preguntan, y la gente que me conoce sabe, que yo lo que quería era ser preparador físico. Pero eso fue que yo dije, voy allá. Ajá. Porque yo dije, yo, ¿será que solo eso se puede trabajar en? ¿Será que solo para profesor? Sí. Entonces, este, me metí. Ajá. Y ahí anduve, me metieron en el equipo de la Universidad de Fútbol, por ejemplo. O sea, vos fuiste jugador de fútbol. Ajá. Sí. También, bueno, esa otra parte, después de que terminé Ligas Menores, ya vino una etapa donde como que se cayó un poquito lo que eran los equipos de Ligas Menores acá en Punta Arenas. Y ya después, este, cuando el municipal, este, vuelve otra vez a reiniciar, volvemos otra vez a meternos a los equipos. Y ya después, más grandecito, que te puedo decir, 18, 19 años, por ahí, este, ya ingreso a lo que fue el PFC. Ah, claro. Como jugador en el equipo de segunda división. Ajá. Y ahí estuve jugando, tuve la oportunidad de, ah, bueno, en el municipal Punta Arenas, también segunda división, tuve la oportunidad de integrar la preselección sub-17 de Costa Rica, con Rafa Núñez, este, Ronnie Mora, que es un muchacho de Playa Blanca, y ahí estuvimos, al final, pues, no se dio que dar, ¿verdad? Ajá. Pero, bueno, por ahí estuvimos, y ya fue en el PFC, hicimos todo, todo el proceso, hasta quedar en segunda división, y hasta que llegó el momento donde, por cosas del destino, cuando mi papá fallece, nosotros somos tres hermanos, yo era el mayor, bueno, soy el mayor, ya, y la situación en la casa era muy difícil. En ese entonces, cuando jugaba, no nos pagaban nada. Ajá. Ahora pagan, pero por ahí. No nos pagaban nada, entonces, ya, yo tuve que tomar la decisión de decir, no, yo no puedo jugar más, porque no estoy ganando nada. Y es tiempo que estabas invirtiendo, que lo podías utilizar para otras cosas. Correcto, y estaba estudiando, y necesitaba plata para terminar de estudiar, y todo eso, entonces, salió la oportunidad de trabajar en el hijo de Jacob. Ajá. Ajá. Y trabajé en el hijo de Jacob dos años, gracias a que mi papá estuvo ahí, entonces, pues, se me abrió la posibilidad de estar ahí en el hijo de Jacob. Y ya después de que estuve en Jacob, me llega la oportunidad de ser profesor de educación física. Cuando estuviste en Jacob, ¿ya habías terminado la carrera de educación física, o estabas ya terminando? Ya estaba terminando la licenciatura, me hacían falta, me hacían falta dos cursos, y ya después lo que eran las pruebas de grado y los coloquios, todo lo que hacían ahí. Terminando esa etapa ahí en Jacob, con el UIJ, ya me traen para Puntarenas como profesor de educación física en el colegio de Sion. Ajá. Y ya de ahí, desde el 2007, empieza mi etapa como docente. Que ya, más adelante, vamos a hablar sobre ese etapa. Yo no sé, ustedes, que, bueno, que conocemos a Adel, ¿verdad? A Cato, en el puerto, que es muy conocido, ya les dije, ¿verdad? Pero yo no conocía esa faceta tuya en el UIJ de Jacob. Eso, imagínense, no sé cuántos años tengo de conocer a Adel, pero es la primera vez que, es más, ni siquiera me lo imagino como UIJ. Casi nadie, casi nadie la conoce. Eso te iba a decir, ¿cómo fue para vos esa faceta del UIJ? Porque, vamos a ver, trabajar en el UIJ es un proceso, aparte que es muy fuerte, ¿verdad? Estar ahí, todo el ambiente, todo lo que se ve. Y en Jacob, que es un poquito complicado el ambiente ahí. Exactamente, y en aquellas épocas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal fue esa etapa para vos? Ana, mira, pues, yo la verdad es que sí, pues me gustó mucho, pero yo siempre dije que eso no era lo mío. Yo siempre lo digo, gracias a Dios, porque se me presentan oportunidades y yo soy una persona que siempre digo, sí, vamos, y le hacemos, y si no lo sé, lo aprendo de camino y ahí voy, ¿verdad? Como dicen, en el camino aprendiendo. Este, aprendí muchísimo, fue un proceso donde aprendí a tratar a las personas, a tolerar a las personas, a ser muy paciente, porque llegan personas con miles de diferentes personalidades, ¿verdad? Y tienes que controlar, tal vez, tu enojo, tu montón de cosas ahí que pasan. Llegué a dominar muchas habilidades que yo no sabía que tenía, ¿verdad? ¿Como cuáles de él? La parte física. Ajá. Cuando yo traja, traja, arajacó, este, yo había terminado de jugar, entonces yo venía con la parte, pero el controlar los impulsos, el carácter, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Era como más la parte emocional. Emocional, sí, emocional. Ajá. Este, porque había momentos donde vos decías, ya, este madre lo quiero ahorcar, ¿verdad? Entonces, tranquilo, respire, sonría, ¿verdad? Este, contrólese y deje que siempre las personas tienen la razón, ¿verdad? Y hasta el final, pues, ahí. También aprendí a moverme solo, porque en todo el tiempo que estuve, antes de llegar a Jacob, yo siempre vivía aquí en Punta Arenas, no salía del roble donde yo vivo, había en la casa de mi mamá, y ya ahí fue mi primera vez. Fuera de tu casa. Solo, no me dio miedo, porque como te digo, yo, yo me voy, si me dices ahorita, tienes que ir a vivir allá arriba del que es el cerro de la montaña, yo voy y hago todo lo que tengo que hacer y allá me mantengo. Pero era mi primera experiencia, solo, tenían que cocinar solo, cocinar solo para mí, aplancharme la ropa para mí, bueno, todo eso lo aprendí ahí, aprendí a ser más, este... Más independiente. Más independiente. Cuando ya empecé a saber dinero, que ya tuve un conflicto ahí, porque yo dije, ya empecé a ver plata, no voy a seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, cosas que pasan, pero no, todo eso me fue formando un poquito el carácter, ahí la personalidad que uno tiene que ir modificando, y hasta ahí... Y yo digo que ahí aprendí muchas cosas de lo que hoy pongo en práctica, ¿verdad? Que es el saber tratar a las personas, el saber aconsejar, el siempre tener una buena actitud para hablar con una persona que tal vez llegue y te pregunta algo, que no conoces, nunca lo has visto, y llega y te pregunta algo, entonces uno tiene que siempre tener esa cordialidad, ¿verdad? O sea, a ellos, para poder, este, este, que se vayan con la mejor satisfacción, ¿verdad? Porque tal vez por eso lo buscan. Exacto. ¿Verdad? Entonces, este, por ahí, pues, Jacón fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y ya después de ahí me vengo para el puerto con la parte del fútbol. Con la parte del fútbol y también, exactamente, y también se viene ya como profesor de educación física en un colegio acá en Punta Arenas. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de este programa de Distrito Emprendedor. Usted no se despegue de este programa porque hoy estamos con un gran amigo de la casa, y pues, de verdad que queremos que ustedes, al igual que nosotros, conozcamos muchas más facetas de este muchacho súper joven, que es muy, pero muy polifacético, ya ha pasado por muchísimas etapas, y pues ya casi regresamos con la historia de Delmer Vega. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas, y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor, y de verdad que para mí es un agrado increíble que ustedes compartan conmigo la posibilidad de conocer más a un gran amigo de la casa. Cosas que no conocía, por ejemplo yo de Del, es que trabajó en el OIJ de Jacob, no sé si ustedes ya lo sabían, pero bueno. Y en este segundo segmento del programa vamos a conocer ya la faceta de Delmer como docente, porque actualmente estás en dos colegios, nos contabas que empezaste en el colegio Sion acá. En el colegio Sion, en el 2007. Exacto, pero más adelantito igual, más bien quiero que hablemos un poco más sobre tu experiencia como profesor de educación física en la escuela de Chira, en el colegio de Chira, porque estás trabajando en dos ambientes diferentes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, empecemos entonces con tus inicios en la parte docente. Venías de estudiar, venías de un ambiente de OIJ, ¿verdad? Y empiezas a dar clases a jóvenes, a muchachos de 13 a 17 años. ¿Cómo fueron esos primeros inicios de Delmer con esa muchachada alrededor y todo el mundo? Profe, profe, y sobre todo considerando, ¿verdad? Que cuando uno está en el cole de Delmer, las clases de educación física para uno, eso no las he esperado, pero al máximo, ¿verdad? Sí, 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 Ana. Bueno, sí, como te digo, empecé en el 2007. Yo me vengo a Jacobo, llego aquí al puerto porque me dice el padre Emilio que en paz descanse. Que en paz descanse. Me dice que van a abrir un colegio. Yo hice la práctica profesional en la escuela de Sion. Me ayudaron ahí, el padre Randall también. El padre Randall primero me comenta, vamos a abrir un colegio para que traigan los papeles. Y yo, está bien, claro, y va listo todo. También yo ya estando allá en Jacobo. Y ya después el padre Emilio hace todo el burumbumbra, como decimos, y abre el colegio, inicia el colegio. Me llama, que yo lo quiero a usted como profesor de educación física en el colegio. Entonces, en el 2007 empecé. Un reto totalmente diferente al que yo venía, ¿verdad? Delmer, aquí tengo que hacer un paréntesis antes de que empecéis. Porque esta es otra faceta que creo que no habíamos comentado. Tuviste faceta en Pastoral Juvenil, entonces. ¿Cuántos años en Pastoral? ¿O en el Movimiento? En el Movimiento, en el Roble. Yo estuve de los... ¿Estuviste en el Movimiento del Roble? Sí, sí, en el Roble. Y fui monaguillo. Ok. Imagínense, Delmer, de Monaguillo. Bueno, otra faceta más que no conocíamos. Sí, yo me la creo. Y dices, ¿usted qué es? ¿Va a ser monaguillo? Bueno, sí, fui monaguillo de un año. Ajá. Un año porque ya fue de sexto a séptimo del colegio. No aguantó, no aguantó, sí. Esa transición, ¿verdad? Y la vergüenza, y no me van a ver y qué no sé qué. Pero bueno, aprendí mucho también. Ajá. Y en el Movimiento yo estuve desde los 14 años. Ajá, hasta que hasta los 18, más o menos. Porque siempre fui muy grande. Entonces, cuando yo llegaba, ni me preguntaban cuántos años tenía. Ah, sí, este debe ser ya 18, 17, ¿verdad? Entonces, sí estuve ahí hasta como a los 19 años, más o menos. Ajá. Que ya por cuestiones de estudio, y tuve que irme a estudiar a San José, entonces ya no podía llegar los viernes a las reuniones. ¿Siempre estuviste entonces en el Movimiento del Roble? Sí, 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 siempre ahí participé, o yo a varios encuentros como apoyo interno. O sea, pues siempre me quedó el reto de ser guía. No, no llegué a ser guía de encuentro. No llegaste a ser guía. Siempre estuve ahí apoyo externo, apoyo interno, pero ahí estuve, metido como hasta los 18 años. A mí me faltó nada más ser guía de encuentro. O sea, yo sí fui guía de mesa. El coordinador de encuentro. El coordinador general del encuentro, sí. Yo sí fui guía. Ese fue el reto que me hizo falta. Así es mesa uno. La mía era mesa cinco. Ok, entonces, es que te traigo esta colación porque yo creo que es innegable la figura del padre Emilio, ¿verdad? Con todo el proceso, ¿verdad? De tantos jóvenes que pasamos por el movimiento, ¿verdad? Y en el movimiento, en realidad, muchísimos formamos carácter. Sí. Ahí se forma mucho carácter, empezás a tener muchas responsabilidades, el tema de liderazgo, ¿verdad? O sea, el hecho, digamos, de estar en temas de liderar jóvenes, con jóvenes, ¿verdad? Y muchas situaciones que se dan también alrededor de la complejidad. Hay muchos egos y muchas personalidades que choquen y aprender a... Y los problemas que traemos como jóvenes y como adolescentes, ¿verdad? O sea, y entre nosotros mismos entendernos y aprender a resolver estas situaciones. Entonces, creo que por eso fue que lo traje a colación porque es innegable, ¿verdad? La relación entre el padre Emilio y todos los que pasamos, ¿verdad? Por este proceso del movimiento. Y además de eso, viéndolo desde otro punto ya, eso a la larga creo que te pudo haber ayudado también en la faceta cuando ya empiezas a trabajar con los chicos en el colegio. Porque ya, como que ya te habías acostumbrado un poco también a esa relación. Sí, y ya, vamos, el pánico escénico, ¿verdad? Exacto. De tener a todos los chicos y que ya ahora, este, lo que vos hagas ya pasa a ser algo que va a influenciar en ellos, ¿verdad? Ya sos modelo, sos ejemplo. Exacto, entonces, este, la forma en cómo hablar, la forma en cómo te presentar, hasta la forma en cómo vestir, porque los muchachos te dicen, eh, puña, vea que el profe, qué pantalón está más feo, qué camisa más fea, todo lo ven, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, sí, sí, fue, fue de gran ayuda esa etapa en el movimiento, porque igual, como dijiste, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Era la parte de la, de la espiritualidad y la parte de, de, de liderazgo y un montón de valores que, que con ellos había que ponerlos en práctica, ¿verdad? Y de igual forma, yo te digo que me faltó ser guía de encuentros, pero ahí, yo lo tomé como que si fuera guía de todos los muchachos. Ahí lo tomaste, claro. ¿Verdad? Porque un consejo, saberles dirigir la palabra para que entendieran algo que uno quería, ¿verdad? Este, era lo mismo que comenzar en un encuentro de promoción juvenil, ¿verdad? Y el, el tacto también que tenés que tener con ellos, sobre todo porque tenés de diferentes edades. Ah, es, exacto, ¿no? Y también saber también, eh, trabajar o atender a los padres de familia, ¿verdad? Que también es otro conflicto más grande, ¿verdad? Porque hay papás de papás y mamás de mamás, ¿verdad? Este, pero no, la verdad es que yo no me arrepiento de haber escogido, de haber tomado esta decisión de ser profesor. Eh, como te digo, siempre estuvo la espinita de ser preparador físico, pero Dios me abrió las puertas para ser docente y vamos a hacer profesor de educación física. Y empezamos en el 2007 y actualmente todavía sigo ahí en el colegio, gracias a Dios, ¿verdad? Este, ha sido difícil porque han pasado cosas, pero, pero nada, que, que uno no pueda sobreponerse y seguir adelante, ¿verdad? Y, este, ya estando en el colegio 11, me siguen abriendo puertas en otros colegios, di clases en Martí, entonces muchos de los que fueron profesores míos llegaron a ser compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿A quiénes te encontraste más o menos? A Ana Marín, a Carlos Esquivela, a Chalana, a Naila, a Melania. Estuviste con toda la, o sea, con la carga pesada del José Martí. Sí, 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 entonces, este, fue muy bonito y fue muy serio, bueno, no, Sergio sí lo tuve, pero en la escuela Sion, ¿verdad? Ya fui, ya fui compañero de, de Sergio, muchos de los profesores a los que yo me enfrentaba jugando con el Martí en los equipos de fútbol, llegaron a ser colegas, ¿verdad? Y ya me vacilaban y me decían, entonces, fue muy bonito porque, este, jamás pensé que el gremio de profesores de educación física aquí en Punta Arenas, ¿cómo se maneja? Hay mucha, hay mucha, este, camaradería y, y todos se vacilan, se respetan, ¿verdad? Este, y fue muy bonito, la verdad es que la etapa en el Martí fue muy bonita. Y ya después del Martí trabajé aquí en la, en la UCR, en el científico, trabajé en la UCR también como profesor de, de boli, boli y de baloncesto. Y ya después se me cierra la etapa aquí, en esta parte, y sale la Chira en el 2013. ¿Cómo ha sido esa experiencia del Merenchira? Porque eso es otro mundo, ¿verdad? Sí, este. Es, es increíble cómo hay tantas diferencias. Los contrastes de personalidades, de chicos, ¿verdad? La verdad es que me fui sin saber qué me iba, qué me iba a topar. Yo sí ya había estado en Chira una vez que fui a jugar, pero no había pasado el tiempo. No lo mismo era jugar que estar allá. Que estar ahí ya y convivir con las personas y de todo. Exacto. Este, no, el colegio es muy bonito, hace poco lo remodelaron, los compañeros, este, igual, muy, 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 muy amigados. Y, y, y muy entradores, ¿verdad? Te facilita mucho el estar ahí. Ajá. Eh, y los chicos, pues, me, me encontré la sorpresa de que eran muy dóciles, ¿verdad? Chiquillos muy, muy agradecidos, que con poco, ya, ya ellos están totalmente, ¿verdad? Con vos ahí siempre en las buenas y las malas. Eh, lo único que sí no me logro acostumbrar es que ya después de las cinco de la tarde ya es todo oscuro y ya no se puede salir, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado aquí a un ritmo, ¿verdad? Sí. Que si vos estás en tu casa, qué pereza, vas a salir a agarrar la bicicleta y me voy a ir, o si vives aquí en el puerto, me voy para la playa y me siento ahí, allá no, ahí tienes que meterte en tu una casa y hasta esperar al día siguiente, ¿verdad? El único que no, que no se acostumbra a uno. No has logrado todavía acostumbrarte. Sí, y bueno, el trabajo mío, de alguna u otra forma, donde Dios me pone, yo digo que siempre tengo que, algo tengo que dejar. Tienes que dejar la huella. Tengo que dejar una huella y gracias a Dios, pues, este, en Chira, pues, no ha sido la excepción, ahí tengo grandes amigos. Entonces, he conocido más personas también porque, como soy profesora en Aúnca, también de Isla Chira llegan alumnos ahí, entonces, desde ahora casi que soy de la isla casi, ¿verdad? Les dije que este muchacho es súper famoso, le dije que es un famositititico, es él. Sí, entonces, este, no, no, la gente en Isla Chira es súper humilde, súper agradecida, son súper colaboradores, ¿verdad? Con lo poquito que vos les des a ellos, vas a tenerlos para siempre, ¿verdad? Entonces, y se come rico, esa es otra cosa que, de Chira se come riquísimo, o sea, yo, me vacilan los profes de física porque yo, ese, en los estados, pongo aquí, pum, el plato de comida, ceviche mixto, pescado fresco. Me consta. Todo eso, ¿verdad? Me consta eso. Y, ¿qué más le puede uno pedir a la vida, verdad? De estar en un lugar que la gente te aprecia y, aparte, que te aprecia, te cuida y comes bien, ¿verdad? Delmer, si vos tuvieras la posibilidad de hacer algo para cambiar la realidad de la educación en lugares como Chira, como las islas específicamente, ¿verdad? O sea, que, bueno, nosotros que somos de acá tal vez conocemos un poquito más esa realidad, porque creo que al final de cuentas no la conocemos en total. Pero si vos tuvieras esa posibilidad de hacerlo, ¿qué harías? ¿Qué sería lo que principalmente cambiarías? Ana, yo lo que haría ahí es darles un poquito más de accesibilidad a los chicos y a todas las personas que quieran aprender, porque, este, en Ilechira, sin miedo a equivocarme, hay muchas personas que tal vez no han concluido su parte educativa, ¿verdad? Ahora, llámese de escuela o colegio, ¿verdad? Entonces, en la parte de accesibilidad, que todos puedan tener, este, por lo menos su bachillerato y todas esas oportunidades que aquí hay, ¿verdad? Que los chicos no tengan que movilizarse largas distancias para llegar a conocer la UCR, por ejemplo, en Punta Arenas, ¿verdad? Que ellos puedan tener las oportunidades de salir y entrar de esa isla y que conozcan y amplíen su panorama, ¿verdad? Porque hay muchos chicos ahí que, y me tocó preguntarles y conversar con ellos desde el quinto año, este, ¿qué vas a estudiar? Le comentaba a un chiquillo una vez, este, me dice, no, hombre, yo no estudié nada, voy a sacar el bachillerato y voy a trabajar en la pesca con mi papá, ahí, en la isla. Entonces, yo sé que hay muchos muchachos con bachillerato en Ilechira, pero que andan pescando, por la falta de información, por la falta de oportunidad de salir, de, porque ellos viven de eso y si no pescan no pueden comer, si no pescan no pueden salir de la isla para pagar los pasajes, para agarrar un bus, ¿verdad? Entonces, pues, haría ver la forma de cómo ellos puedan tener esas facilidades para, para conocer, para que, para traerles el mundo a ellos ahí, para que conozcan y que sepan que afuera de esa isla hay un montón de oportunidades para, para aprender, para trabajar, para conocer y para superarse. Para crecer, para ampliar. Para crecer como persona, entonces, haría lo posible, era lo que estuviera en mis manos para poder ayudarles de esa forma. Bueno, para que ustedes conozcan más a este muchacho, que como les contábamos, es profesor de educación física, también es personal trainer, también, también ha sido comentarista en programas de televisión o de radio, pero ahorita, después de esta segunda pausa, vamos a entrar, creo que a una de las facetas más apasionantes de Delmer, que es la parte de la preparación física. Por fin llegó a lo que quería, a donde quería llegar. Entonces, ya casi regresamos, después de esta pausa, quédese con nosotros para que conozcamos juntos el inicio de esta faceta de Delmer Vega como preparador físico de un equipo en segunda división. Ya casi volvemos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Y nosotros continuamos en este programa de Distrito Emprendedor. Estamos con un gran amigo de la casa, ya como les contaba al principio, por ahí en alguna parte de su cuerpo debe tener el activo ya de la radio, yo creo, ¿verdad? Con Delmer Vega, un muchacho muy, muy joven, profesor de educación física, bueno, trabaja ahorita para el colegio Sion y también trabaja para el colegio en Isla Chira. Creo que esa es una de las grandes experiencias, creo que enriquece mucho a la persona, ¿verdad? Estar en dos lugares tan cercanos, pero con tantos contrastes. Correcto. Pero Delmer nos contaba desde los inicios, ¿verdad? Que su principal objetivo o su gran sueño, por lo menos hasta ese momento, era llegar a la etapa de preparador físico de un equipo de fútbol. Independientemente que fuera el INAF, fuera segunda, el que sea, pero quería ser preparador físico de un equipo. Te llega la oportunidad hace tres meses, me contabas, tres meses. ¿Cómo te llega primero esa oportunidad? O sea, ¿cómo te toca la puerta esa posibilidad de ser preparador físico? Bueno, antes de llegar ahí, yo ya había trabajado como entrenador de ligas menores, ¿verdad? En el equipo de Sontarena GFC, por allá anduve entrenando 15, 17, salí campeón con el entrenamiento. Entonces, siempre anduve metido ahí. Yo dije, yo tengo que llegar a ser preparador físico y tenga que tener, lo que tenga que hacer, o donde tenga que trabajar, yo sé que lo voy a llegar a hacer, me empecé a capacitar, empecé a estudiar un poquito más, ya saqué mis licencias de entrenador, te cuento con la licencia A, de entrenador de fútbol. Primero, 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 trabajo como preparador físico a principio de año con el equipo de San Luis, ¿verdad? Ahí empecé ya, me dijeron, déjame, ocupame un preparador físico para el equipo, y ahí me dijeron que vos. Ahí hiciste tus primeras años. Ahí empecé, ¿verdad? Y yo le dije, sí, de una vez ahí no pensé en nada, y yo, sí, ¿verdad? Lastimosamente, digo lastimosamente, porque en el proceso que estuvimos entrenando, el campeonato se vuelve a suspender por ese tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces dicen que no va a haber en ese campeonato, entonces ahí se para todo, se para entrenamientos, partidos y todo. Entonces ya yo, ¿qué llaman ahí? ¡Qué frustrante! Debe ser, ¿verdad? Me llega, pero me la quitan de golpe, ¿verdad? ¡Qué frustrante! ¿Empidió en ahí, no? Sí, está bien, seguimos en lo que seguimos haciendo, ¿verdad? También trabajo con la Federación de Fútbol, en la parte de la preselección nacional, ¿verdad? Llevar jugadores de 13, 14, 15 años para construir las selecciones menores de allá. Con un vizor, algo así. Pero soy el entrenador del equipo, de aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Junto con Gilberto Ando, con Punta Arenas. Como la filial, acá, una cosa así. Exacto, entonces, por ahí siempre he estado metido en eso, ¿verdad? Y hace tres meses, no, cuatro meses, se puede decir que por ahí de, digamos, octubre, noviembre, septiembre, agosto, por ahí de mayo. Este, mi prima me comenta que en el equipo marineros hace falta un preparador físico, y yo he listo mis papeles, ¿verdad? Así, entonces, de aquí está todo, todo, me presentéles al jefe para que vea que aquí estoy. Este, y en eso ya aparece otro muchacho, es un señor que ya, bueno, que ya ahora no está, con Luis Olorga, este, que nos, que me da el impujoncito, ¿verdad? Para que me vea, me da la oportunidad de trabajar en el alto rendimiento de marinero, ¿verdad? Este, junto con Max Sánchez, y ahí empecé yo a trabajar, ya Max Sánchez me conocía, porque en la etapa que yo estuve en el PFC, como preparador físico de Liga Menores, Max Sánchez estaba en el equipo, en aquel equipazo que tuvo el PFC. En el 2013, creo, por ahí. Sí, por ahí fue. Entonces, este, ya me conocía, ya empezamos atrás, ya me fui metiendo, me fui metiendo, me fueron conociendo, llega la presentación del nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? El equipo con don Mauricio Montero, Joseph, Max Sánchez, Alfredo Contreras, ¿verdad? Un equipazo de cuerpo técnico. Y, este, a Mauricio le dicen que hace falta un preparador físico, o Mauricio pregunta que hay un preparador físico. Max Sánchez le dice, yo lo tengo en el alto rendimiento. Entonces, el profe me dice, usted sabe de cargas, usted sabe de porcentajes, y yo le digo, sí, profe, yo sé, le digo, ahí voy. Digo, nunca he tenido la oportunidad de ser como el oficial de un equipo, ¿verdad? Porque siempre fui como el segundo. Yo aprendí mucho de Robolfo González, ¿verdad? Un preparador físico que estuvo en el PFC. Él fue casi que el que me fue nutriendo y generando, ¿verdad? Él fue tu mentor en esa área. Y, entonces, me dice, bueno, y si usted sabe, probemos. Y me dio un mes, ¿verdad? Ahí, Andi, yo tuvimos que planificar la pretemporada en un mes por el tema de que el equipo estaba teniendo un problema de licencias, de participación. Correcto. Entonces, este, de lo que se hace en dos meses y medio, tuvimos que juntarlo todo en un mes. O sea, como de una U pública, una U privada, todo concentrado. Sí, entonces fue trabajar día a día muchas cosas, ¿verdad? Para llegar a lograr, para que cuando llegara el tema, la licencia, que sí nos la iban a dar, por lo menos el equipo correa un poquito, ¿verdad? Entonces, ya el profe me da la oportunidad y yo de aquí no la voy a soltar, ¿verdad? Entonces, este, algo que a mí siempre tengo yo es que me gusta aprender mucho. Y con estos dos monstruos, digo yo, que tengo ahí de entrenadores, que son Mauricio y Joseph, que son conocedores, ya han jugado, ya han tenido experiencia, ¿verdad? Yo siempre les pregunto y paso preguntándoles, ¿verdad? Cosas de los equipos, ¿verdad? Porque, este, ellos han tenido un poco más de roce. Entonces, junto con Joseph, mismo, hemos tenido a cargo la parte física, ¿verdad? Del equipo. Y actualmente, pues, ya se me confirma, ya estoy confirmado como el preparador físico del equipo, ¿verdad? Que es algo que yo siempre había querido, este, la ilusión al tope. Fue una carga de energía increíble porque, como te digo, yo a veces digo que uno va cumpliendo procesos, ¿verdad? Uno va cumpliendo ya etapas en ciertos lugares donde uno dice, escúchame, necesito algo más, ¿verdad? Es como un reto más que me exija más porque ya donde estoy, ya lo hice, ya sé lo que doy, ya la gente me conoce. Ya dominás toda la parte académica, ya dominás los programas. Exacto, exacto. Ya yo sé qué puede pasar y qué no puede pasar, pero me faltaba eso un poquito más, ¿verdad? Y la verdad es que cuando se me dice, bueno, no, está bien, no, no, escríbalo. Y ya firmó contrato como preparador físico, ya me dicen cuánto voy a ganar y de todo. Yo contentísimo porque, porque yo digo que tal vez no estoy ganando lo que gana el de la Liga o el de ella o el de otros equipos, ¿verdad? Pero la experiencia que estoy adquiriendo nadie me la va a quitar. Exacto. ¿Verdad? Nadie me la va a quitar. Que el equipo es muy joven y que los chiquillos es lo mismo. Es como trabajar en un colegio con un equipo de football, ¿verdad? Porque son muy chiquillos todos. Entonces, este, el profe llega y me dice, profe, tal cosa. O, profe, ¿qué piensa usted sobre ese tema del hielo, verdad? Al final de los entrenamientos y todo eso. Entonces, yo le doy mis opiniones, el profe me las respeta mucho y eso te va dando un montón de credibilidad. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento con la oportunidad que me dio el equipo de marineros. Y yo digo que aquí hasta donde se me permita, ¿verdad? Porque lo tengo que combinar con el trabajo de los colegios, ¿verdad? Exacto. Que esa es otra parte que el profe, desde un principio, yo le estoy sincero, yo le digo a profe, yo trabajo en los colegios, pero hay dos días que yo tengo que estar en Ilechira, ¿verdad? Que son los lunes y los martes y yo estoy allá. Después de ahí, yo puedo estar aquí en los entrenamientos, no hay ningún problema. En el colegio de opción damos las clases virtuales, entonces se me da el chance de poder estar en la parte virtual y en los entrenamientos también, ¿verdad? Entonces, el profe me dice, tranquilo, no hay problema, cuando usted no está, está miso, y si está miso, y si no está miso, está usted. Entonces, entre los dos se acomodan, ¿verdad? Me busqué el contacto con el preparador físico de la liga y entonces yo he estado con contacto. Yo le pregunto, una vez duramos hora y media hablando por teléfono con el preparador físico de la liga, preguntándole, yo de todo, parecía yo de un chiquito de escuela, ¿verdad? Preguntándole al profesor todo. Pero me imagino que para vos eso era súper enriquecedor, o sea, es más bien ilusionado estarlo preguntando. Sí, claro, porque imagínense, ahora, bueno, la situación que está viviendo la liga con todo este tema de la parte que se está profesionalizando con el Cájar y todas las instalaciones, entonces uno pregunta y uno desea traer todas esas cosas para acá para que los equipos de acá también crezcan, ¿verdad? Este, pero la verdad es que yo estoy muy agradecido, estoy muy contento con el equipo y de aquí hasta donde decía, ¿verdad? El destino y Dios, donde ponemos, ya estoy cumpliendo el sueño y yo espero en Dios de que de aquí en adelante se sigan abriendo puertas para seguir trabajando en esto, porque la verdad es que sí me apasiona muchísimo. Delmer, y déjame decirte que, bueno, no hemos podido ver mucho, ¿verdad?, el funcionamiento del equipo, porque, bueno, sabemos que no podemos entrar a los estadios y todo el tema. Sin embargo, bueno, ya yo sí tuve la oportunidad de verlo jugar en un partido muy complicado, con una temperatura altísima, increíble, increíble, y de verdad que creo que lo que más se rescató de ese partido fue la condición física de los muchachos. Sí. En algún momento, conversando con algunos de los jugadores de marineros, ellos me decían, es que él es letal, o sea, él es matador. Bueno, vos ahora me decías, es que esto lo trabajo acompañado con Joseph Liso. Desde la parte personal, ya no desde la parte profesional, ¿cómo ha sido para Adelmer Vega trabajar de la mano con dos leyendas del fútbol costarricense, más allá de los colores del equipo que hicieron? ¿Cómo ha sido eso para vos? Vamos a ver, estamos hablando de que es Mauricio Montero, fue capitán de la selección nacional de Costa Rica. Mundialista. Exactamente, primer mundialista, selección de Italia 90, ícono en su equipo, en fin, o sea, yo creo que en Costa Rica no hay nadie, inclusive alguien que no sepa de fútbol, que no sepa del chunche Montero. Entonces, ¿cómo ha sido para Adelmer empezar a trabajar con personas como estas que posiblemente creciste, es bien de las jugadas? Correcto, no, no, como te digo, desde que me dicen, viene el profe Mauricio, viene Joseph Miso, va a estar Max, va a estar Alfredo, Contreras. Dos íconos de fútbol, ¿por qué? Sí, 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 bueno, como te digo, cuando yo ya empiezo a trabajar con el PFC, para ir más o menos viendo el panorama ahí, yo los veía jugar, Alfredo, con Alfredo jugué. Imagínate. El último de la carrera de Alfredo, yo jugué con él, cuando jugamos en segunda división, que Alfredo solo me hizo Alfredito, del Mersito, porque el entrenador que teníamos, solo del Mersito, me decía que don, se me escapa el nombre ahorita, el brasileño este que casi es campeón al puerto, que fue un equipazo en Medina, Jorge Medina Cardoso, él me bautizó del Mersito, y solo del Mersito para arriba, yo me di a metro ochenta, ya para ese entonces, entonces era un vacilón, entonces, que me vuelvan a dar la oportunidad, yo, cuando llegué a Max Ancha, el equipo del puerto, y yo ya trabajo ahí, yo, pues, pucha, este mayor lo veía por tele en el Zapriza, en aquel lado, y yo, muy bueno, y todo, y lo tengo ahora aquí, y ahora él me tiene que hacer caso a mí, decía yo, ¿verdad?, porque yo era el preparador físico, el asistente, entonces, desde ahí yo, bueno, encantado con todas las experiencias, y ahora con el profe, con Mauricio, con Joseph, pues, la verdad es que, este, es increíble la, lo, lo, cómo los quieren, cómo los quieren, desde el primer momento que el profe puso un pie en la cancha de la chanchera, este, yo creo que esa cancha tomó vida, porque era gente que se parqueaba desde la esquina a la otra esquina alrededor de la cancha, los buses pasaban despacito, los carros pasaban, chunche, 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 no sé qué, yo, bueno, ¿qué es esto?, o sea, yo nunca había estado en un lugar así, con tanta gente que, que, que llegue y pita y apoya, ¿verdad?, este, la verdad es que, uno aprende muchísimo de ellos, ver a, a Joseph Niso, donde uno lo veía haciendo aquellos tiros libres, y los golazos, y todo, y ahora tenerlo ahí compañero, dándote consejos, ¿verdad?, este, diciéndote, dé el merezco, dé el merezco, cuando trabajemos tal cosa, hay que hacerlo de esta forma, y, y yo siempre le pregunto, ¿tene un profe de tal cosa?, eh, profe, yo siento que, que, que a estos muchachos hay que meterle un poquito de, de fuerza en el tren superior, entonces, ok, hágalo, o sea, hágalo, haga esto, yo, pida unos TRX, bueno, yo, un realizador, ¿verdad?, todo lo que mira, yo lo iba apuntando, parecía un chiquito, todo me lo decían, todo lo apuntaba, hasta me vacilaban, que, ¿por qué apuntaba tantas cosas?, que si no lo podía tener aquí, no, porque esto me va a servir para, cuando, esto me sirve para después, Sí, claro, este, y ya después, el, el profe Mauricio, pues, con solo verlo, es, es el, la creación de la humildad en persona, ¿verdad?, la forma en cómo te trata, cómo te habla, eh, desde el primer momento, te da esa confianza para hoy llegar y hablarle, no es, no es de esas personas que, que, como que te intimidan, como que te da miedo preguntar, no, desde el primer momento, oye, y le pregunto, profe, tal cosa, ah, sí, 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 hasta te vacila, y te cuento un chiste, y te ríen juntos, ¿verdad?, entonces, este, la verdad es que yo, pues, totalmente agradecido con Dios, porque tener, verlos, por tele, y soñar algún día con conocerlos, o de tratarlos, ¿verdad?, a tenerlos ahora, convivir toda la semana, y trabajar con ellos, y conocerlos, ver todos los gustos, y todas las formas de, 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 de cómo desenvolverse dentro del trabajo, uno, pues, pues, queda, pues, sorprendido, eh, eh, el profe Marius sabe muchísimo, sabe muchísimo, yo, esa es otra de las cosas que yo dije, yo, pues, puña, vamos a ver, ¿verdad?, pero, pues, yo decía, este debe ser un profe que le gusta, fuerte, todo, vamos, y atrás defender, no, es un profe que, te explica, en un ejemplo, en un ejercicio, te saca 30, 30, este, puntos altos, de, 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 de cómo, y van a pasar en un partido, y ya la pasan, no, no, la verdad es que, es, es, es increíble, las oportunidades que, que Dios me ha puesto, y ahora, pues, viviendo la máxima con ellos, con ellos, con ellos cuatro, porque, de los cuatro he aprendido, ¿verdad?, entonces, este, dicen, cuando dicen, es que Marius tiene un cuerpo técnico, increíble, y yo nomás me hago un chiquitito, porque ya hablan de los otros cuatro, ¿verdad?, entonces. No, pero, este, el resultado, también es parte de tu trabajo, ¿verdad?, y creo que también, aquí tenés que aprender, más bien, hacerte a la par, de esos, de los grandes, exacto, porque lo has hecho bastante bien, nosotros nos vamos a la última pausa, y ya casi volvemos, para el cierre del programa del día de hoy, con Demer Vega, ya casi volvemos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle a que sintonice, Punta Arenas, su historia, y su gente, cada jueves, al ser las ocho de la noche, el espacio, separado, para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas, y para resaltar a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Y nosotros ya casi estamos llegando al cierre del programa del día de hoy, de verdad que ha sido un gustazo conocer otras facetas de Demer que no conocíamos. Vamos a hacer un repaso, yo no sé si ustedes sabían que había sido Monaguillo, No, no sabían, ¿verdad? Que había trabajado en el OIJ de Jacó, tampoco. Después, no sé si sabían que uno de sus grandes sueños era ser preparador físico de un equipo de fútbol, sobre todo que ya lo está cumpliendo. Mira, es que Demer, cuando te hice la pregunta, ahora al cierre, sobre qué sentía Demer como persona trabajando con estos grandes íconos, ¿verdad? del fútbol de Costa Rica, lo hacía porque hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, muchos, de hecho muchos emprendedores incluso, que tal vez están empezando con sus negocios, no sé, se me ocurre tal vez alguna persona que trabaje en temas de costura, ¿verdad? y que tal vez sueñe con ver sus prendas en X tienda o que las desfilen X modelo. Y nunca te vas a dar cuenta o nunca te imaginas las vueltas que da la vida y te va a poner en la posición en la que hoy está Demer, que está trabajando con figuras como las que tenés a la par. Y creo que eso es algo que tenemos que rescatar en estos programas, para que la gente no deje ni de soñar, ni de trabajar. Porque vos has pasado, y lo dijiste ahora, has pasado por varias etapas, ¿verdad? Y has quemado esas etapas, y eso es lo importante también. A veces lo queremos todo ya. Sí, y esa es como la clave, no hay que apresurarse, hay que ir paso a paso. Exacto. Dios te las va a ir poniendo ahí enfrente. Muchas veces pensas que salís de la U y ya te vas a encontrar el trabajo de la vida, y ya vas a empezar a ganar un montón de dinero, o ya vas a tener el carro, o ya, en fin, o ya vas a llegar a trabajar a X empresa. Pero no, o sea, con la historia de Demer hemos visto que ha pasado por múltiples etapas, por muchas facetas, y eso ha llegado a colocarte en el lugar donde estás ahora. Ahorita estás cumpliendo tu sueño, y no te quiero adelantar, pero ¿dónde te ves en unos seis, siete años adelante? Porque no creo que estés como toda la vida, como preparador físico. No, 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 bueno, y tal vez me veo fuera de Punta Arenas, trabajando en mi sueño, y por lo que estoy trabajando es ojalá llegar a una selección nacional, ¿verdad? Trabajar a una selección nacional, no importa, o 15, o 17. ¿Como preparador o como entrenador? Yo ahorita como entrenador o preparador, porque cuento con las dos licencias, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos formas, pues yo he aprendido a trabajar las dos. Pero pienso que trabajar en una selección nacional ahorita sería un muy bonito reto, ¿verdad? Trabajo para la federación, como te digo ahora, ¿verdad? Y bueno, por ahí pues he ido preparándome, igual preguntando, uno siempre tiene que ser preguntón, ¿verdad? Las cosas que a uno le gustan, uno tiene que estar preguntando siempre. Y bueno, pues me veo ya consolidado, ¿verdad? En la profesión, en lo que yo quiero proyectar ahorita en esa etapa que estoy, ¿verdad? Y bueno, y ojalá pues en un equipo, en primera división también, ¿verdad? No lo veo tan largo. No te voy a comprometer con cuál equipo. No, 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 con cualquiera. Con el que sea, dice. Sí, no, con cualquiera. La verdad es que trabajo es trabajo y más si es en lo que a uno le gusta, uno tiene que ir con todo siempre, la lealtad y el respeto. O sea, el equipo que le da el trabajo a uno, ¿verdad? Siempre tiene que existir y no voy a decir que me gustara la liga, pero bueno. Yo sabía, por eso se lo dije, yo sabía. Pero no, no, la verdad es que yo quiero seguir metido en estos deportes y ojalá también devolverle un poquito al puerto, ¿verdad? De lo tanto que me ha dado a mí. A mí yo siempre sueño con que las canchas estén llenas de niños jugando, ¿verdad? Ojalá que ojalá algún día pues las academias sean gratis para todos, que no haya problemas, que los chicos tengan donde jugar, donde participar, ¿verdad? Que tengan esos espacios, ¿verdad? Ojalá pues ese es mi sueño, devolverle al puerto lo que a mí me dio y me sigue dando todavía, ¿verdad? Entonces, pues por ahí espero poder lograrlo y que Dios me dé la salud hasta donde él quiera, ¿verdad? Para poder alcanzarlo. Bueno, y tiene toda la vida para hacerlo. Todavía soy súper joven. Deme, ya casi estamos cerrando el programa. ¿Cuáles han sido tal vez esas grandes enseñanzas que vos has logrado, por ejemplo, rescatar de tus múltiples facetas que vos decís gracias a esto, gracias a esto que me pasó, hoy soy quien soy? Bueno, primero que todo, la humildad, ¿verdad? En esta vida tienes que aprender a ser humilde, no es a dejarte, ¿verdad? No es a dejarte, no es ser humilde, a aceptar tus errores, a ser una persona responsable de tus actos, porque lo que hagas va a verse reflejado en... Hay una consecuencia. Exacto, toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad de saber manejarte, de saber cuidarte, el respetar tu trabajo, el respetar a las personas que te rodean, ¿verdad? Son cosas que durante todo el proceso que he tenido, todas las cosas que he hecho, los trabajos, me ha enseñado. No quedarme con la duda es otra cosa. Lo que no sepan, pregúntenlo. Mejor quedar como preguntor que como tonto y quedar con la duda, ¿verdad? Y si tienen la oportunidad de seguir preparándose, eso también me lo enseñaron a mí. Del menos no se quede con lo que ya tuvo. Sigan para más, estudie, prepárese. Que salió un curso de cómo pintar piedras y piezas. Hágalo porque algo va a aprender, ¿verdad? Y pues el amor a lo que haces es primordial, siempre agarrado de Dios, ¿verdad? Y disfrutar las cosas, ¿verdad? Porque al final y al cabo, si no lo disfrutas, si no querés lo que haces, entonces al final no te vas a sentir bien y no vas a crecer vos mismo como persona y como profesional, ¿verdad? Entonces, por ahí que estas cosas son las que yo he ido fortaleciendo y agarrado para mí, para yo explicarle a los demás que con esos y más, ¿verdad? Que te va dando la vida y que te la va poniendo ahí de frente, te va formando como persona, ¿verdad? Muchísimas gracias, Delmer. Gracias por haber venido a compartir conmigo. Este es un programa completamente diferente a los que hemos hecho, ¿verdad? Sí, sí. Este ha sido otra historia. Y de verdad, gracias por abrirte tanto con nosotros. Gracias por contar tus experiencias, tus vivencias, a toda la comunidad de Distrito Emprendedor, porque creo que con tu ejemplo se puede abrir el camino de muchos otros más. Sí, ojalá, ojalá. Y no solamente en la parte física, o sea, en la parte de preparación física, educación física, sino creo que en cualquier ámbito. En todo. En cualquier ámbito, o sea, las cosas que vos acabas de decir aplican para todo. La humildad, el respeto, el amor por lo que vos haces, eso aplica para cualquier área, para cualquier profesión. Sí. Delmer, esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras volver. Cuando quieras invitarme, trae y volvemos. Ahorita nos invitamos a otro formato y nos vamos juntos otra vez. A todos ustedes que nos acompañaron durante una hora de programa en esta plataforma de Distrito Emprendedor. De verdad que queremos agradecerles muchísimo por el apoyo que nos dan, no solamente a nosotros, a Radio Puerto, sino a cada uno de los invitados que llegan acá a contar sus experiencias con nosotros. Gracias también a el gimnasio, el Live Fit, acá en Puerto Azul, por todas las atenciones que tuvieron con nosotros para poder hacer este programa. Gracias a todo el personal y sobre todo recordarles que se vayan a las redes sociales de El Gimnasio Live Fit para que puedan hacer el contacto y consulten sobre los precios, las promociones que tengan y sobre todo todos los servicios que tienen. En serio tienen, este deck me tiene como loca, muy, muy bonito y la piscina ni les cuento. Ya saben entonces, busquen las redes sociales de El Gimnasio Live Fit acá en el Hotel Puerto Azul en Punta Arenas y se vienen a vivir la experiencia acá directamente a Punta Arenas. Así es. De verdad que a todos ustedes muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros durante una hora. Nosotros los esperamos el próximo viernes en un programa más. Recordarles, viernes 8 de la noche en las plataformas de Radio Puerto TV, Distrito Emprendedor por Facebook, el canal de YouTube, también de Radio Puerto TV y sobre todo el martes a las 5 de la tarde por Canal 8 y Canal 15 de Cable Tica. Nosotros los esperamos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores acá en Distrito Emprendedor. Chao, buenas noches, nos vemos. Chau, buenas noches, nos vemos.